Al principio, cuando asumí el papel de superintendente de las escuelas públicas del condado de Prince George, escuché de parte de las familias los desafíos persistentes en torno al transporte, alto y claro. Ustedes indicaron que los autobuses escolares llegan tarde constantemente, son impredecibles y causan inconvenientes a sus familias y a la comunidad escolar. Y ustedes dejaron claro que el cambio tenía que ocurrir. Como parte de mi plan de 90 días, emitimos una auditoría para explorar nuevas vías para mejorar las operaciones. La auditoría arrojó varias recomendaciones y estamos actuando de inmediato para implementar soluciones que creemos que tendrán el mayor impacto. A partir de este otoño, para el año escolar 2024-2025, habrá cambios a medida que tomamos medidas para que los estudiantes vayan y vengan de la escuela de manera segura, eficiente y puntual. Las asignaciones de autobuses y las ubicaciones de las paradas del autobús cambiarán para algunas familias. Los horarios de inicio y finalización de las clases se agilizarán y estandarizarán. Y les pediremos a aquellos que no necesitan transporte que renuncien al servicio. Es imperativo que las familias confíen en nosotros para transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela de manera segura y a tiempo. Creemos que estas estrategias producirán una diferencia notable en la calidad de nuestro servicio de autobuses escolares en el futuro. En las próximas semanas y meses, nuestro equipo se asegurará de que ustedes tengan la información que necesitan, que ustedes sepan qué esperar y que estén preparados para los cambios. Además, estén atentos a las próximas sesiones informativas comunitarias esta primavera y otras oportunidades para obtener más información sobre las mejoras en el transporte. Se compartirán actualizaciones periódicas para mantenerles informados y informadas y pueden encontrar más información en pgps.org-bus. El transporte ha sido un problema persistente para pgps y merece una solución a largo plazo. Gracias por su continua colaboración mientras trabajamos juntos para garantizar que todos los niños que llegan a la escuela a tiempo y listos para aprender.